Efectivamente, ayer alrededor de las 9 de la mañana, dos personas de sexo masculino agredieron a una mujer en su domicilio con alma punzocortante. Le agredieron, lo que se tiene conocimiento, que en más de ocho ocasiones, al quererla defender su familiar, que es tío de la lesionada, también fue él lesionado, incluso con exposición de vísceras. Además, afortunadamente los dos agresores fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público allá en Tehuacán. Y por supuesto, ayer hay una carpeta de investigación con respecto a este caso. Absolutamente reprobables. Sí, sin duda es algo que no debe de suceder, que condenamos enérgicamente. Que condenamos enérgicamente y que tiene que existir todo un proceso adecuado, debido, que permita garantizar los derechos de esta mujer y que todo el peso de la ley se aplique. Es fundamental que hoy en día este tipo de situaciones no vuelvan a suceder. Gracias.